Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido al episodio número 60 de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy, a diferencia de en otros episodios anteriores, voy a dedicar este espacio a tres relatos diferentes. Tres relatos breves, a diferencia de esos relatos más largos que podrás encontrar en capítulos anteriores, que incluso han necesitado varios episodios para desarrollarse. Hoy voy a enfrentarme a tres relatos diferentes. El primero se llama La yegua que mató a Clara. El segundo y el tercero son textos breves publicados en Instagram, que suelen ser textos que acompañan a fotografías que publico en esta red social. Si no me conoces, puedes poner Oriol Villar, Oriol Villarpul o Oriol Villar Escritor, lo que tú prefieras, y me encontrarás tanto en Instagram como en Facebook. Esos dos relatos de los que estoy hablando, que están publicados en Instagram, sería uno en donde comienza la mi felicidad y el otro sin salida. Son relatos, como digo, que todos tienen una especie de trasfondo oscuro, pero que también tienen, no todos realmente, probablemente sin salida sea el que más lo tenga, tienen un pequeño viso de humor. Ya sin más me voy a adentrar en la lectura del primero. El relato llamado La yegua que mató a Clara. Este relato está incluido en mi libro El silencio de los locos y otras historias reales. Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Libro que si te interesa podrás adquirir en Amazon. Y ya vamos con La yegua que mató a Clara. Más que un relato, La yegua que mató a Clara es una pesadilla. Un sueño convertido en una suerte de poema esquizoide. La verdad es que no sé por qué compuse esta pieza. Lo cierto es que no recuerdo nada más que la excitación que me produjo su escritura. La redacción arrebatada de cada una de las líneas que la conforman. La visión excitada y sádica de algo que aún no acabo de comprender. Si tu lector, llegas a alguna conclusión, no dudes en compartirla conmigo. Me gustaría saber si llegué a alguna parte con esto o si tan solo fue el fruto de un estado de éxtasis. La yegua que mató a Clara La cabeza desollada de Babieca, la yegua que mató a Clara, descansaba recostada sobre una butaca. Estaba cubierta por un velo de novia. Atila y Belzebú, los simios que gobernaban la casa, se masturbaban con frenesí. Los enormes ojos muertos de la yegua observaban a Klaus desde el más allá. El segundo movimiento de la suite chita de Prokofiev atronaba en la habitación. Los altavoces saltaban en su sitio con el ataque inmisericordia de los metales. Cientos de cirios inundaban la habitación con el color de la muerte. Distribuidos de modo anárquico, atestaban el suelo, los muebles y las repisas. La atmósfera era fúnebre y extraña. Una lágrima se descolgó por la mejilla de Klaus. Lo hizo con la lentitud de la pérdida. Klaus regó la pieza con gasolina. Clara galopaba desnuda sobre la noche de la ciudad infinita. Mamá gritaba desesperada tras los barrotes de su memoria. Un clérigo desmembraba a un niño con la meticulosidad de un experto sádico. Los golpes del hacha, certeros y secos, excitaban al sacerdote. Una feroz elección dominaba su voluntad y anulaba su razón. Arrojaba las vísceras a una jauría de feligreses. Estos, en sus locas plegarias, estrangulaban a un centenar de viejas gitanas que bramaban en húngaro. Un guardia, con la flema que tan solo da el hábito, disparaba contra todo quien aún no hubiera muerto. En las autopistas colapsadas, las parejas se suicidaban con una violencia desmedida. El obispo de Siracusa, con la mirada blanca y la baba del placer, ordeñaba a una enorme vaca de cuyas cubres manaba hacia Nuro. Klaus empapó su cuerpo con la gasolina, gritó algo en la lengua de los armenios y con gran parsimonia se prendió fuego. Esta ha sido La yegua que mató a Clara. Relato muy breve, incluido en mi libro El silencio de los locos y otras historias reales. Este texto, casi más que un relato, es una pesadilla. Ahora voy a leer otro texto. Otro texto breve. Un texto publicado en Instagram. Titulado En donde comienza la Mi felicidad. En muchas ocasiones, tantas que no soy capaz de recordarlas, me he adentrado en mi interior mirando al mar. Un mar embravecido, un mar en lucha permanente consigo mismo. Han sido tardes de lluvia, mañanas de melancolía y noches de placer. Han sido tantas las experiencias y tan diversas las vivencias sobre el granito rosa de Porriño que no soy capaz de recordarlas. No recuerdo cada una de ellas. Pero lo que sí mantengo grabado a fuego en lo más profundo de mí es la sensación hermosa y feroz del arte en comunión con la naturaleza. El talento del creador para abrazar con su saber y con su sentir a cada una de las olas del mar y a todos los enloquecidos vientos que dan sentido a la razón. Pocas experiencias resultan tan excitantes y a la vez tan místicas como esos géiseres artificiales que escupen la presión de los mares hacia el cielo eléctrico y oscuro. Siendo muy pequeño, me gustaba acudir en soledad hasta allí, hasta el lugar en donde terminaba todo y en donde empezaba yo, en donde comenzaban el cosmos, mi libertad, mis miedos, mi angustia y mi soledad. Han pasado muchas décadas y ese lugar continúa siendo un referente en mi caminar, en mi sentir y en mi llorar. Las mareas, los vientos y la nostalgia se funden en un todo armónico de una belleza sin igual. Eduardo Chillida y Luis Pedro Peña Ganchegui construyeron una obra emblemática y hermosa, un lugar en el que el alma de cada uno siente ganas de volar. Cada quien lo disfruta a su modo y a su manera. A mí, ese rugido tubular del peine del viento que cuenta la leyenda que quiso ser afinado por Luis de Pablos es una experiencia que nunca parece encontrar su final. Cada vez que el tiempo pasa junto a mí en aquel lugar, siento que lo visito por vez primera. Siento que es allí en donde comienza la felicidad, en donde mis lágrimas se funden con el salitre del mar y en donde te vuelvo a recordar. Bien, así termina en donde comienza la mi felicidad. Este texto está dedicado al peine del viento, la escultura de Eduardo Chillida situada en San Sebastián y a la plaza del tenis, que es la plaza que acoge esta obra en la playa de Onda Reta y que fue diseñada por el arquitecto Luis Pedro Peña Ganchegui. Es un lugar habitual en los paseos de los Donostiarras y es un lugar que a lo largo de la vida de cada uno de nosotros pues nos ha servido en muchas ocasiones, al menos a mí, como lugar de reflexión, de meditación, de tranquilidad, de esperanza, de melancolía, de sueño y de libertad. Ahora me enfrento al tercer texto de hoy. Otro texto breve. Otro texto publicado también en Instagram. Este texto es fruto de una experiencia que viví recientemente y una experiencia que me hizo gracia y que apunté en mi cuaderno de notas con la rapidez con la que se toman las notas para que no se pierdan en la memoria. Y en mi mesa de trabajo con la fotografía y con las notas pues desarrollé esta pequeña historieta que a mí me resulta simpática. Si quieres ver las fotografías que hacen referencia a estos dos últimos textos, a las que hacen referencia estos dos últimos textos, pues te sugiero que te acerques por mis redes sociales Oriol Villar Poole en Instagram o Oriol Villar Poole, escritor, tanto en Facebook como en Instagram y podrás ver las fotografías y encontrar los textos de los que estamos hablando. Ya sin más, voy a leer este último texto en esta edición especial en la que me he centrado en textos más breves ya que los últimos episodios han sido sesiones bastante largas y también hay que respirar un poquito. Bien, pues vamos con... Sin salida. No sé si comprendí bien las señales que ella me enviaba. Descubrió su hombro desnudo tras un viejo camisón que parecía no haber tenido nunca una buena noche. Ella forzó una mueca con ambición de sonrisa. Me invitó a entrar. Yo permanecí en el descansillo de la escalera. La casa estaba completamente vacía. No había un solo mueble, ni un cuadro, ni tan siquiera un crucifijo en la pared. Junto a la puerta, en el suelo, una pila de botellas de agua a berrir. Levanté de nuevo la mirada e intuí que el resto de la casa era muy similar al recibidor, desolada y carente de vida. Ella insistió en hacerme entrar. Entonces, escuché una tos. Era grave, como de un hombre rudo o de una vieja envenenada por décadas de tabaco negro. Ella también escuchó a quien parecía ocultarse al otro lado de la puerta del salón. Pero fingió no oírlo. Entonces huí. Corrí y entré en el ascensor. Las puertas se cerraron tras de mí y me quedé allí solo, en silencio, con tan solo la respiración alborotada y el miedo dentro de mí. Solo quería salir de allí. Huir. Abandonar un edificio que desde el primer instante me había dado mala espina. Quise pulsar el botón que me llevaría al portal, pero vi que allí el cero brillaba por su ausencia. Aunque esto no es exacto. Lo cierto es que al levantar la mirada lo vi allí, en lo más alto de la tabla. Pulse extrañado el botón y el ascensor se dirigió como un rayo hacia arriba. Sin duda, me llevaba al piso décimo. Supuse que tendría que pulsar el uno, ya que para acceder al menos uno hacía falta una llave que yo no tenía. Lo hice y el ascensor inició el descenso. Ahora se desplazaba de modo mucho más lento que al subir. Entonces, el ascensor se detuvo bruscamente. Estaba de nuevo en el cuarto piso. Las puertas se abrieron y allí estaba ella, con su bata azul cielo raída, su camisón descolorido y unas zapatillas deshilachadas. En su mano, un enorme cuchillo cebollero manchado de sangre. Esto fue lo último que vi. Queridas, queridos, así termina este episodio de hoy. Este episodio más breve este episodio más diverso. Este episodio más curioso o si acaso incluso hasta más divertido. No sabría decirlo. Este episodio en el que he incluido tres textos. La yegua que mató clara en donde comienza la mi felicidad y sin salida. Textos que puedes encontrar en mi página web oliolvillar.es o en mi libro El silencio de los locos y otras historias reales que podrás adquirir en Amazon si te interesa. Bien, pues ya, con esto me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y os deseo la mayor felicidad del mundo. muchas gracias y nos vemos muy pronto. muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!